Hacia el mediodía de este miércoles se registró un incendio en un predio aledaño al seminario San Pedro Claver, en el sector conocido como Obras Públicas. Esta no sería la primera vez que se registra una quema en este sector que algunas personas inescrupulosas han cogido como basurero. Este incendio por fortuna fue reportado a tiempo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes rápidamente acudieron al lugar con un camión contra incendios y varias unidades bomberiles para atender la emergencia. En pocos minutos los bomberos lograron controlar y apagar esta quema, evitando así que se propagara y causara más daños a la vegetación y estructuras cercanas. El llamado que continúan haciendo las autoridades es a la conciencia ciudadana para que no se sigan presentando este tipo de emergencias. Cabe destacar que la quema de basura está completamente prohibida en el distrito durante esta época de sequía.